... Señores, muy buenas noches, muy buenas noches a toda la República Dominicana, así es, gracias a todos allá en el estudio. Estamos totalmente en vivo hoy, hoy estamos totalmente en vivo desde aquí, desde lo que es la antigua base aérea, donde está la sede de la Dirección Regional Cibao Central, en donde hoy, acompáñame, inauguraron lo que es el arbolito navideño de la Policía Nacional aquí en Santiago. Vamos a conversar brevemente con las autoridades, en donde estuvo hoy, dándose cita para inaugurar este bello arbolito, míralo ahí, mira eso, mira eso, vamos a conversar con el Coronel Badía, quien es el vocero de la Policía Nacional aquí con asiento en Santiago, quien nos va a dar un tip de lo que se ha hecho en el día de hoy. Buenas noches, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Buenas noches. Coronel, estamos en vivo para buenas noches, yo quiero que usted me diga de este arbolito, que lo veo como tan bello, y veo todas las autoridades reunidas aquí, ¿qué es lo que hay con este arbolito? Buenas noches, sí, en el día de hoy dejamos inaugurado este arbol de la Verdad en la Dirección Regional Cibao Central, para llevar la alegría también a los agentes de la Policía que trabajan en la dirección y que todos los municipios de Santiago puedan disfrutar de este arbolito de Navidad. Esta es una actividad que se llevó a cabo en el día de hoy, el director general de la Policía Nacional y el director general de la Policía Nacional, pues intruyeron para que se hiciera este arbol Navidad en la dirección y para llevar la alegría también a las personas que pasan por acá. Si no me equivoco, creo que es la primera vez que se hace algo así aquí. De este tamaño sí, de este tamaño sí. Ok, aparte de eso, coronel, las personas también quieren saber qué trae la policía para estos operativos navideños también ahora, porque ya se sabe que se acerca la Navidad, todo el mundo gozadero, y los operativos que van a realizar. No, ya se están llevando a cabo un lanzamiento de Santo Domingo, el señor director general de la Policía Nacional realizó un lanzamiento en la ciudad capital hace dos semanas, y ese lanzamiento, pues llegaron agentes que se integraron, tanto del Ministerio de Defensa como de la Policía Nacional, a reforzar lo que es el patrullaje en toda la radiación de la dirección regional de Ciudad Central. En ese sentido, ustedes han podido notar la cantidad de efectivos policiales y del Ministerio de Defensa que están patrullando las calles de Santiago y eso, como ustedes han podido ver, ha traído tranquilidad a la ciudad. Se han minimizado los hechos de ratería, de pojos de cartería, ese tipo de cosas, gracias a la labor que vienen realizando nuestros agentes policiales. Es decir que las calles están resguardadas, nuestros policías están en la calle trabajando, y la ciudad está tranquila. ¿Usted tiene el cálculo de cuántos agentes va a haber en las calles ya para lo que es el operativo navideño? Bueno, todos los agentes que integran esta dirección, más los que llegaron de refuerzo, están en la calle. Hoy, en el encendido del árbol, ustedes notaron que estuvimos pocos oficiales acá, solamente la prensa, los amigos de la prensa, los invitados especiales y los ciudadanos que vinieron a compartir con nosotros. Después de todo, el personal se mantiene en la calle, y realizando su labor de patrullaje para mantener la tranquilidad. La música, coronel, la música, que queremos saber también qué se va a hacer con la música, ya que se dice que los formadores no pueden cerrar ya hasta después, antes de la 12, de lunes a jueves. Bueno, la ley está ahí, es clara en ese sentido, y hay un lugar establecido para eso. Y todo lo que exceda de los decibeles de la música, que moleste a los demás, pues la policía actuará en ese sentido, acompañado de los fiscales del Ministerio del Medio Ambiente. Bueno, un mensaje que usted quiera hacerle de Navidad también a todo el público que está ahora mismo en casa, viendo el programa, viendo lo que usted en vivo, en Buenas Noches, porque también, esta mujer que usted tiene aquí, esta bella dama, nos va a brindar un jengibre que tenemos aquí también, que nos vamos a tomar aquí. Bueno, nosotros queremos llevarle el mensaje a los ciudadanos de todo el país que la dirección de la Policía Nacional sigue trabajando en todo el territorio nacional, en todo el país, para mantener el clima de tranquilidad y paz que se siente. La Policía Nacional trabaja 24 horas al día, los 7 días a la semana, para mantener la paz y la tranquilidad ciudadana. Que sigan confiando en su Policía Nacional, y nosotros seguimos dándole protección a los ciudadanos de todo el país. Bueno, muchísimas gracias y felicidades por su labor aquí dentro de la dirección de Reacciones Públicas de la Policía Nacional. Ahora vamos a bebernos este cecito. Voy con Mari, me voy con Mari, Mari, camina, vamos a bebernos el cafecito, señores. Vamos a continuar aquí, porque vamos a beber el cafecito ya para irnos. Uy, Marqués. Tenemos jengibre. El jengibre, el jengibre de Buenas Noches, que estamos aquí. Aquí vamos a continuar, señores, nosotros, de nuestra parte, vamos a estar tomando nuestro jengibre. Volvemos con ustedes allá en los estudios. Esto es Buenas Noches. Pásen buenas. Buenas Noches. Buenas Noches. Buenas Noches. Buenas Noches. Buenas Noches. Gracias por ver el video.